Termina una semana que ha sido atípica para los mercados, por eso de que todas las bolsas europeas cerraron el jueves y de que hoy viernes es festivo en Madrid y tenemos la sensación de que la mayoría de los inversores están de puente. Ha sido igualmente una semana positiva para todas las bolsas mundiales con alzas acumuladas de media del 1,5%. Ahora la pregunta es si en el mes de mayo se van a consolidar estas alzas, si vamos a continuar laterales y bastante aburridos o si se va a cumplir ese dicho que dice vender en mayo y salir del mercado. La mayoría de los expertos no creen que este mes veamos ventas porque precisamente no hemos asistido a un rally en el primer trimestre del año. En este sentido nuestro experto José María Rodríguez señala que es verdad que lo de vender en mayo se dice cuando el primer trimestre suele ser bastante alcista pero este año como en general todo está muy lateral no hemos tenido ese rally a principios de año. Sigo pensando, dice que seguiremos laterales apuntando un poco más hacia arriba que hacia abajo. También recalca la fortaleza de las bolsas a pesar de la crisis de Ucrania. Rodríguez como los expertos de Banco Sabadell considera que hay que aprovechar los recortes ahora mismo para comprar. Y le recordamos que la semana que viene tenemos reunión de tipos del Banco Central Europeo. El jueves es una reunión esperada. Parece que aumentan las voces que creen que el Banco Central Europeo llevará a cabo una QE pero es pronto para que ocurra la semana que viene. Al menos esto es lo que nos decía la semana pasada Gerardo Ortega que en todo caso apostaba sí o sí por una QE y decía que ésta será más gasolina para el mercado.